Dieciséis, diecisiete, dieciocho... ¡Mariné! ¡Ah, Carrie! ¿Qué haces? Cuento estrellas. ¿Por qué? ¿No puedes dormir? Es raro. Normalmente me duermo en un momento. Espera, ¿no deberías estar de acampada? Iré un poco más tarde. ¡Mariné! A lo mejor puedo ayudarte. Sé una canción de cuna. ¿Aún no estás allí porque te sientes mal por mí? De acuerdo. Canta tu canción y en cuanto me duerma, ve a esa acampada y pásatelo bien. ¿Estás cómodo? Marinín, chiquitín, que las olas te mezan. Las sirenas y la brisa pronto te harán dormir. ¡Vaya, si es Mariné! ¡Hola, Mariné! ¡Hola a todos! ¡Ana! ¡Esperad! ¡Mariné! ¿Estás dormido? ¡Oh, como un bebé! ¡Felices sueños, amigo! ¡Eh, chicos! ¡Hagámoslo ya! ¡Muy bien! Un poco más. Uno, dos y tres. ¿A quién van a traer que les haya causado tanto retraso? ¡Socorro! ¡Madre mía, tienen problemas! ¡Aguantad! ¡Gin, hemos terminado de patrullar y nos vamos a la acampada! ¡Olvidaos de eso! ¡Hay un incidente en la colina nublada! ¡Eli dice que Terry y Mariné tienen problemas! ¡Tenéis que ir allí todo el equipo enseguida! ¡De acuerdo! ¿Listo, equipo? ¡Pum! 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 ¡Aguanta el horno un poco más! ¡Esto no es un sueño! ¡Esto es una pesadilla! ¡Hace un esfuerzo más! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Vamos, equipo! ¿Estáis todos bien? Sí, me parece que sí. Amber, ¿tú estás bien? Sí, nos hemos salvado por los pelos. ¡Jolines! Así que el invitado de sorpresa que queríais traer a la acampada era Marine. Veréis, es que Marine me dijo que él nunca había tenido la oportunidad de ir de acampada, así que hemos querido llevarle. ¡Qué amables! Perdona, Marine. Todo esto no formaba parte del plan. No importa. Aunque no vaya de acampada, al menos tengo muy buenos amigos que se preocupan por mí. Creo que esta noche aún no hemos terminado, ¿verdad, equipo? ¿Sabéis en qué estoy pensando? ¡Sí! ¿Eh? ¡Ostras! Todo es tan verde. De modo que este es el aspecto de un valle. Sois muy amables por ayudarnos a que Marine pueda ir de acampada. Estamos muy contentos de que pueda ir. Marine, si miras a tu derecha, verás el bosque escobar. ¡Qué grande! Es la primera vez que estoy en la montaña. ¡Oh! Ya estamos llegando. La acampada es justo ahí. ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Bienvenido, Marine! Puede que haya habido un ligero retraso, es cierto. Pero aparte de eso, es la mejor acampada que hemos hecho nunca. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué ha venido también Marine? ¡Marine! 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 Esta es, sin duda, la mejor noche de toda mi vida. La acampada resulta tan divertida que es incluso mejor que en mi sueño. Gracias, chicos. ¡De nada! ¡Nos alegramos de que estés con nosotros! ¡Mirad aquí! ¡Una estrella fugaz! He dormido bien. ¡Ming-Ming! ¿Cómo has dormido tú? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ming-Ming! ¡Ming! ¡Ming-Ming! ¿Qué ocurre? ¿Es que te encuentras mal? ¡Ming-Ming! ¡Por fin he terminado ya mi periscopio! ¡Caramba! ¡Es fabuloso! Eli, ¿por qué no lo pruebas? ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué bien se ve! Ahora... ¡Hala! ¡Puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo y ver todo lo que quiera! ¡Eres la mejor, Jin! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Equipo de rescate! ¡Soy Jin! ¡Gin! ¡Ayúdame! ¡Marine! ¿Qué pasa? ¡Es Ming-Ming! ¡Parece que se encuentra mal! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Eso es terrible! Sí. Necesita ir a un hospital ahora mismo. Por favor, ¿podéis ayudarme a llevarla? ¡Claro, Marín! ¡Te mando al equipo de rescate! ¡Ahora, Marín! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así, Marín! ¡Ah! 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 ¡Marine! Ayudadme. Ming Ming se ha sumergido y está muy débil. ¿Qué? La he buscado, pero no consigo localizarla. Tenemos que encontrarla ya, antes de que ocurra algo horrible. No te preocupes, Marine. Vamos a salvar a Ming Ming. ¡Polly! Usamos el periscopio. Es la herramienta perfecta para poder saber dónde está Ming Ming. Es verdad. Pues ve a buscarlo a toda velocidad. ¡Voy! Nosotros prepararemos el rescate mientras él va y vuelve. ¡De acuerdo! ¡Ming! ¡Ming! ¡Ya está enganchado! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ming! ¡La he encontrado! ¡Está tumbada en el fondo! ¡De acuerdo! ¡Márcanos su localización! ¡Entendido! Ming Ming. ¡Ya está! ¡Listo, Polly! Roy, el depósito de rescate. ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡No quiere entrar en el depósito de rescate! ¿Qué? Debe de estar asustada. ¡Pero tiene que salir a la superficie! ¡Ming Ming! ¡No tengas miedo! ¡Intentamos ayudarte! ¡Sí, Ming Ming! ¡Confía en nosotros! ¡Por favor, entra! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming! ¡Por favor! ¡Ming Ming! ¡Vamos! ¡Ming Ming! ¡Ming Ming, por favor, entra! ¡Ming Ming! ¡Ming! ¡Lo ha hecho! ¡Ming Ming ha entrado! ¡Ming Ming! ¡Ahora yo la subiré! ¡Marine, no te preocupes! ¡La llevaremos con cuidado al hospital! ¡Gracias a todos! ¡Roy cuida bien de Ming Ming! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha! ¡Sí! ¡Tonto! ¿Puedes cargar esa caja grande, Marine, cuando tengas tiempo? ¡Desde luego! ¡En cuanto acabe de cargar así, sí me pongo con ello! ¡Gracias! ¡Muy amable! Bueno, Marine, hoy partes para un viaje bastante largo. Y el parte del tiempo es bastante preocupante. Sí, dicen que va a haber una fuerte tormenta. El estado del mar es muy impredecible cuando las cosas se ponen así. ¿Ya está? ¡Sí, sí! ¡Gracias! Ahora voy a cargar a Marine. ¡Oh! ¡Todo listo, Marine! ¡Muchas gracias, tonto! ¡Hasta ahora! ¡Me voy! ¡Adiós, Marine! ¡Adiós, Marine! ¡Lo he logrado! ¡Sí! ¡Ahora empieza la aventura de verdad! ¿Pero qué pasa? ¡Respiro! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy yo, Marine! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Qué haces aquí, niño? Quería viajar por el mar, así que me he colado a bordo. ¿Puedo ir contigo? No, no puedes. Mi cubierta no es lo suficientemente segura. Pero tienes que llevarme. Llevo puesto mi chaleco salvavidas. Ni aún así. Será mejor que de media vuelta. ¡Sujétate! ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ostras! Va a ser una gran tormenta. ¿Y Marine estará bien? Sí, su ruta está bastante despejada. Lo peor es alrededor de la ciudad. Equipo de rescate, soy Jin. Jin, soy yo. ¡Marine! ¡Marine! ¿Ocurre algo? Tengo un problema. Estoy volviendo, pero la tormenta es muy fuerte. No puedes volver ahora. El tiempo es muy malo. Te será difícil llegar al puerto. Sé que no será fácil, pero Roddy se ha colado en mi cubierta. ¡Madre mía! Las olas están empeorando. No creo que pueda llegar sin ayuda. ¡Aguanta, Marine! ¡Nos ponemos en marcha enseguida! ¡Tengo miedo! ¡Aguanta! ¡Lo conseguiremos! ¡Cuidado, Roddy! ¡No! ¡Roddy! ¡Socorro! ¡Eli! ¿Tú puedes volar? ¡Sí, no hay problema! ¡Trataré de localizarlos! ¡Seguidme todos! Muy bien, equipo. ¡Vamos! ¡Poli! ¡Por aquí! ¡Marine! ¡Ocupaos de él! ¡Poli! ¡Marine! ¿Dónde está Roddy? ¡Se lo ha llevado a una ola! ¡En dirección sur! ¿Qué? Roy, Amber, encargaos de Marine. Yo iré a buscar a Roddy. ¡Entendido! ¡Ayudadme, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¡El silbato! Tengo que silbar para que sepan dónde estoy. ¡Sí! Cuando estás en peligro, tienes que soplar fuerte. ¡Eli! ¿Tú ves algo? ¡Entre la mierda y la lluvia no veo gran cosa! ¡Un momento! ¡Oigo! ¡Un pito! ¡El silbato de Roddy! ¡Pues voy a seguir el sonido! ¡Roddy, me ayude! ¡Le he encontrado, Poli! ¡Sígueme! ¡Voy! ¡Roddy! ¡Eli! ¡Eli, ven! ¡Salvado! ¡Ya estás a salvo, Roddy! ¡Enganchado! ¡Bien! ¡Volvamos al puerto! ¿Y qué hay de Marine? ¡Marine está bien! ¡Menos mal! ¿Qué? ¿Estáis diciendo que mi paquete y el de Mugri se han intercambiado? ¿Y que además el de Mugri ya se había cambiado con el de Mini? ¡Exacto! Por eso hemos venido con su paquete para deshacer todo el enredo. Lo siento, pero yo he llevado el paquete que creía que era el mío a la oficina de correos. ¿Ah? ¿Qué? Era un regalo para mi sobrino que vive al otro lado del océano. No tengo claro qué paso dar ahora. Y Mini estará nerviosa esperando mi vuelta. Pues, ¿por qué no vuelve a casa con Mini mientras yo intento llegar al fondo de todo esto? Ya verá cómo se lo arreglo en un periquete. ¿Y qué hago con mi paquete? No se preocupe, señor Obras. Seguro que cuando encuentre el paquete de Mini lo podré cambiar por el suyo. ¡Carty! ¡Poli! ¿Qué ocurre? Se trata de un asunto bastante urgente. Verás, necesito encontrar el paquete que el señor Obras te ha dejado esta mañana. Déjame pensar un momento. ¡Oh, sí! He llevado ese envío al puerto hace una hora. ¿Qué? ¡Oh, no! Esto es grave. ¿Le han cambiado el regalo? El señor Rueda se confundió porque la caja de Mugri era idéntica a la de los pendientes de Mini. ¡Oh, pobre Mini! Estaba tan emocionada. Se habrá puesto muy triste. Pobrecita, me gustaría saber si Poli ha hecho algún progreso. Ojalá. Si ha podido intercambiar los paquetes con Mugri, tendría que estar a punto de llegar. ¡Poli! ¿Tienes el regalo? No, aún no. Las cosas se han complicado. ¿Qué ha pasado? No te lo creerás, pero ha habido otro cambio de paquetes entre Mugri y el señor Obras. ¿Qué? Y hay más. Carty ha entregado el paquete a Sissi y ahora ya debe estar en medio del mar. ¡Oh, no! No podría ser peor. Espero que no empeore. Hay que interceptar a Sissi y recuperar el paquete. ¿Podéis bajar al puerto? Tengo un plan. ¡Ya puedo! ¡Poli! ¡Peli, intenta encontrar a Sissi! ¡Después te alcanzaremos! ¡Vale! ¡Vale! Chicos, ¿a punto? ¡Vamos, subid, tranquilos! ¡Sisi ha dicho que esperará hasta que encontremos el paquete! ¡Gracias, Sisi! Te lo agradecemos. ¡Es un placer! Sisi, ¿sabes en cuál de estos contenedores está el paquete de Carti? Ah, estoy casi segura de que está en el rojo. Muy bien. Polly, creo que deberíamos mover el amarillo. Amber, tú y yo levantamos por un lado y que Roy lo haga por el otro. Una vez que lo hayamos apartado, Ellie buscará el paquete. ¿Estáis listos? ¡Sí! A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Un poco más a la derecha! ¿Aquí? ¡Sí, soldado! ¡Toda tuya! Veamos. ¿Dónde está el regalito de Minnie? ¡Ah! ¡Lo tengo! Este es el de Minnie y este es el del señor Obras. ¡Misión cumplida! ¡Uf! ¡Por fin! Suerte que solo hemos tenido que cruzar medio mar para encontrar el paquete. ¡Un buen trabajo! ¡Gracias, Sissi! ¡Nos has habitado medio mar! ¡Encantada de ayudar!